Vamos a ver, leyes de los gases. Hay tres leyes de los gases, no me acuerdo los nombres, ¿vale? La que relaciona la presión con el volumen, la que relaciona la presión con la temperatura y la que relaciona el volumen con la temperatura. La presión, el volumen y la temperatura son unas propiedades extensivas de los gases, ¿vale? Y hay una relación entre ellas. Si usted aumenta la presión, aumenta el volumen o disminuye el volumen. Si tú con una teta, así, ¿aumenta el volumen o disminuye? ¿Cómo va a aumentar? Y yo si aprieta algo, ¿cómo va a aumentar el volumen? Si tú lo aprietas, el volumen disminuye, se aprieta más. Realmente un GAE, una bola, con un montón de partículas dentro, muy separadas, moviéndose rápidamente, muy rápidamente. Esta es la teoría cinético-molecular. Son bolitas, pequeñitas, con muchos pasos de separación, moviéndose. Entonces, como hay sitio para juntarse, si tú aumentas la presión, ¿vale? Está ahí bien, ¿no? Está de acuerdo. Entonces, estamos diciendo que a más presión, menos volumen. Esos que son inmensamente proporcionales, ¿ok? Son inmensamente proporcionales. La presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Ya está. Con eso lo acepto. La presión, ¿en qué se mide? Y en atmósfera, ¿vale? Vale, pues, una atmósfera, ¿cuántos pascales son? Bueno, son 760 milímetros de mercurio. Y en pascales no sé cuánto es. ¿Cuánto es? Mira, ¿ves? 1,013 por 10 elevado. ¿O 6? 101.325 pascales. ¿Vale? Bueno, yo te digo. Un gas a 2 atmósferas ocupa 3 litros. El concepto de no puedo implica una imposibilidad, imposibilidad material. No puedo hacerlo, es imposible. La no... La expresión de algo que no es verdad se dice mentira. No puedo, no es verdad. No quiero, prefiero hacer otra cosa. Es un concepto más parecido a lo que tú quieres decir. No puedo ir, no puedo. No puedo físicamente. Por ejemplo, ¿puedo volar? No puedo. No puedo volar, no puedo. Porque realmente no puedo. Me estoy por la ventana y me mato. Poder, puede. Para el chiquito, no puedo. ¿Cuánto ocupa? Si aumentamos la presión. A 4 atmósferas. No puedo. O como mandó un satélite. Lo que le está costando a ella. Dejar con la superficie de Marte. Yo creo que hay marcianos allí. Que cada vez que llegan. Ella viene, ella viene. ¡Bum! Y le pega un tiro. Dios, que no da señal. Y están descojonados los marcianos. Entonces, presión 1, 2 atmósferas. Volumen 1, 3 litros. Presión 2, 4 atmósferas. Volumen 2, la mitad. 1,5. ¿Está claro? ¿Vale? Si aumenta la presión, disminuye el volumen. Ahora, la presión con la temperatura, ¿qué relación tiene? Menos cero. Directa, inversa. Más presión, menos temperatura. Más temperatura. Más presión, más temperatura. O al revés. Si tú calientas algo, aumenta la presión. ¿Por qué? Porque lo que está pasando realmente es que las bolitas que forman el gas se mueven más rápido al aumentar la temperatura. Y al moverse más rápido, presionan con más fuerza contra las paredes del depósito donde estén. Y tú calientas una bombona, ¿qué le pasa? Te revienta. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad. Entonces, estas son a más presión, más temperatura o al revés. Da igual. ¿Vale? Entonces, la fórmula es P1 partido T1 igual a P2 partido T2. La temperatura se expresa en Kelvin. ¿Vale? Que es grado de centígrado más 273. Por ejemplo. Un gas a cero grado centígrado está a dos atmósferas. ¿A cuánto estará? Si aumentamos a 50 grados. Entonces, sería P1, 2, partido T1, 273, es igual a P2, que no lo sé, partido 273 más 50, ¿cuánto es? 323. Y despeja P2. P2. 2,36 o 2,37 atmósferas. Si aumenta la presión, aumenta la temperatura, ¿vale? Y la última es la relación, que la voy a poner aquí. Es la relación entre el volumen y la temperatura. Si yo aumento la temperatura de un globo, ¿qué le pasa? ¿Qué hacen para levantar un globo? Le ponen fuego. ¿Por qué? No le echan fuego porque si no se queman el globo y no se levantan. Al gas caer dentro, lo calientan. Al calentar el gas, el gas aumenta el volumen, llena el globo y además pesa menos que el aire y sube. Entonces, decimos que es directo. A más temperatura, más volumen. Si no te enteras así, cuanto más caliente estás, más volumen tienes. Pues te va la sangre de dos lados, sobre todo el cerebro. Y ya no piensas. ¿Vale? Entonces, un gas ocupa tres litros a cero grados. ¿Cuánto ocupa a cincuenta grados? Pues igual, el mismo cambio. Tres partidos de cincuenta y tres igual a V2 partido de cincuenta y tres igual a V2 partido de cincuenta y tres. ¿Cuánto ocupa a cincuenta y tres igual a V2? Y el volumen 2 sería... ¿Qué? Más, más. Tres coma cincuenta y cinco. Más o menos. ¿Vale? Si tú calientas algo, se hincha. No me caliente que me hincha. ¿Vale? ¿Vale?